Acuérdense que si tienen ganas de ver este programa online, en directo, lo pueden hacer ingresando a la página oficial elgarage.com donde no solamente vas a ver este programa, sino también la programación completa de este canal, estés donde estés. Ahora vamos a disfrutar este super yacht de casi 20 metros de eslora, desarrollado y construido por la automotriz Lexus. Su precio estimado es de 3.700.000 dólares. Mírame. Lexus es conocida por sus vehículos de alta gama. De hecho, si pensamos en el modelo más caro, seguramente nos venga a la cabeza un lujoso auto de alta gama con toda la tecnología y prestaciones. Sin embargo, la división más premium de Toyota se ha adentrado de lleno en el mundo de los yates y su embarcación estrella es el Lexus LI 650. Sus principales características son Eslora 19.94 metros, manga 5.76 metros, calado 1.7 metros, desplazamiento 34.000 kilogramos, motores 2 Volvo Pente IPS de 1.200 a 1.300 HP de potencia cada uno, capacidad de combustible 3.785 litros, capacidad de agua 852 litros, camarotes 3 para 6 pasajeros. Las elegantes líneas del LI 650 han sido concebidas por el estudio de diseño italiano Nuvolari Lenard con el apoyo de Lexus. El resultado es un llamativo exterior bitono con una línea de techo tipo coupé. El LI 650 ha sido construido sobre un casco hecho de materiales compuestos, lo que repercute en un peso más liviano y una mayor rigidez estructural. Podemos encontrar un amplio salón con asientos dobles para el capitán y acompañante, sofás y una cocina en la popa. Y en la planta baja hay espacio para alojar hasta un máximo de 6 personas, distribuidas en 3 camarotes individuales. Cada uno de ellos cuenta con más de 2 metros de altura, así como un baño con su respectiva ducha. De acuerdo con la compañía nipona, el Lexus LI 650 está equipado con la tecnología de conectividad avanzada LA Link. Este sistema proporciona el control de varias funciones del yate, como por ejemplo encender y apagar de forma remota el aire acondicionado o las luces del yate. Lexus llama a su yate una experiencia insustituible que estimula los sentidos y supera las expectativas del propietario, incluso en el mar, ya que la compañía aspira a ser una verdadera marca de estilo de vida de lujo. Su precio oscila en los 3.7 millones de dólares. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.